Hola amigos, yo soy Mario de la Riva y yo soy Rubiares y esto es el VAR DE ASS. ¡Comenzamos! No pudimos estar con vosotros para comentar la última jornada, pero queríamos hacer una especial de previa de este derbi Atlético de Madrid-Real Madrid que puede ser decisivo para la Liga. Todas las miradas van a estar puestas en los 22 protagonistas, en los futbolistas, pero todo el mundo va a estar también mirando de reojo al colegiado, que va a ser Hernández Hernández, un árbitro que no le gusta demasiado al Real Madrid y que en el Atlético le van a mirar con lupa después de las declaraciones de Velasco Carballo. ¿Pero qué nos cuentas de Hernández Hernández, Rubi? Bueno, pues el canario, que es el amigo de Sergio Ramos, recordemos sus peleas que han tenido ahí un poquillo. Lleva nueve temporadas en 1ª división, es un árbitro internacional, está muy bien valorado dentro del comité técnico de árbitros y también en Europa, aunque está mejor valorado para tareas de VAR que de campo, aunque a él le gusta más tirar por el campo, así que es algo que prefiere mejorar en su faceta europea. ¿Contar de él un poquillo? También, pues es uno de los árbitros menos corregidos esta temporada en 1ª división, solo dos intervenciones en contra, una fue por una jugada al final factual y otra de monitor, que acudió y revisó la jugada. Es un árbitro que no le gusta mucho que le protesten, que le hagan ese moving y rodearle, pero bueno, no es de los más tarjeteros por ese motivo. Dos apuntes más de Hernández Hernández, el primero que ha arbitrado cuatro clásicos en sus nueve años de carrera primera, pero va a ser su primer derbi madrileño y que es este año el árbitro menos casero de la 1ª división. Solo uno de sus 12 enfrentamientos han acabado con triunfo local. Pero vamos con su compañero, el que va a estar en la sala abor, que es el castellano y leonés, González González. ¿Cómo le ha ido este año con el vídeo del arbitraje, Rubín? Bueno, hay que destacar que González González es un árbitro que se retiró el año pasado, el último que tuvo que afrontar la medida de tienes 45 años, te tienes que retirar, ahora ya no hace falta jubilarse con esa edad. Y bueno, pues se ha especializado solo en VAR. Y es uno de los árbitros que más está en el VAR por esa razón y por eso es uno de los árbitros que más veces interviene. Lleva 10 actuaciones desde la sala abor y entra más en jugadas de monitor que factuales. Factuales, es decir, las objetivas fuera de juego, o gol o no, solo ha entrado dos veces y en cambio de monitor sí que ha entrado ocho veces. Por ejemplo, una de sus intervenciones, una de las últimas que ha hecho fue en el Valencia Celta, recomendó revisar a Pizarro Gómez una posible acción de roja de Rubén Blanco sobre Maxi Gómez. Pizarro Gómez coincidió con él y le mostró la roja, pero ¿qué pasa? Que luego el comité de competición ha vuelto a entrar y ha dicho oye no, esto no es roja, no le toca Rubén Blanco en Maxi Gómez, vamos a quitarle la roja. Cosas un poco que pasan desde el VAR. Te recomiendan ir a la roja, pero el piscinazo que hay y que logra engañar los jugadores a todos los árbitros al que está en el campo y en el VAR. Bueno, hemos ido con los árbitros, los árbitros hicieron balance también esta semana, así que vamos a hacer el balance de cómo les ha ido a cada equipo esta temporada. ¿Qué nos cuentas del Atlético de Madrid en esta liga con el VAR? Nosotros sabéis que en el día de hoy a veces solemos hacer todas las jornadas cómo le ha ido a cada equipo con VAR y sin VAR, un poco para ver la tensión de cómo les afecta, aunque no es vinculante para nada, al final nadie le va a dar el trofeo por eso, pero por ejemplo al Atlético no le ha intervenido el VAR de forma tan decisiva para que le quiten puntos o dárselos, es decir, mantendrían los mismos puntos, pero sí que le ha intervenido en diez ocasiones. Muchas más veces a favor que en contra. Seis a favor, tres en contra y una que fue un error de identidad que al final eso no te incluye, salvo que fuese una segunda roja y no una segunda amarilla y no fue el caso. Sobre las intervenciones a favor, es uno de los equipos con más beneficiados por la irrupción del VAR. Tengo aquí la chuleta, solo Eibar Villarreal, Levante y Valencia y está entre los que menos en contra. Está entre los cinco que menos. Hay que destacar una cosilla, le contamos tres y una de ellas es a medio contar porque fue la polémica de Lemar, el colazo ese, que el VAR sí que recomienda que fue la roja pero el árbitro dijo, se quedó, que bastaba con amarilla. Así que por eso... Y una neutra. Claro, y una neutra. Por eso hacen ahí seis a favor, tres en contra y esa neutra que fue el error de identidad. Tiene esa suerte el Atlético de Madrid que está entre los más beneficiados y entre los menos perjudicados dentro del VAR. ¿Y cómo le va a un Real Madrid que recordemos llevan 16 jornadas sin que le piten un penalti a favor? Bueno, el Madrid que por ejemplo la temporada pasada acabó recibiendo mucha crítica diciendo que le ayudaba mucho el VAR, esta temporada los números se le han ido un poquillo más en su contra. También lleva 10 intervenciones en total en lo que va de liga, son solo cuatro a favor y seis en contra. El Cádiz, el Betis y el Eibar son los equipos que tienen peor balance de intervenciones en su contra. El Madrid sería el cuarto con peor balance en irrupciones que acaba perjudicándole. Y sin el VAR tendría dos puntitos más. ¿En esos dos puntos? No, no, perdón, perdón. Tendría sin el VAR dos puntos menos, que me he equivocado. Fue curiosamente en un partido de la primera vuelta en el Betis-Real Madrid. Segundo partido del Madrid esta temporada. Que en el VAR estaba un tal González González, el que va a estar en el VAR también en este derbi. Y el árbitro de VAR recomendó revisar dos acciones. Una, una acción de roja sobre Emerson, que el árbitro se lo acabo mostrando, y luego un penalti para VAR, que Ramos transformaría y eso le serviría al Real Madrid para llevarse los tres puntos del Villamarín. Una roja que generó mucha polémica porque había un fuera de juego anterior, pero recordar que de Jovic, que según el tiro de cámara, siendo un lateral u otro, era más claro o no. Con nada, Rubi, desearles suerte a los dos y la suerte que no tengan la comentaremos aquí el próximo lunes. Por supuesto, siempre suerte y estos debis van a dejar polémica, pase lo que pase. Con nada, buen fin de semana a ti, Rubi, y también a vosotros, amigos.